En el vídeo de hoy les presentamos ramo de flores reciclando tubos de papel higiénico. Los materiales que vamos a utilizar son dos colores nada más, el lila y el verde, rollos de papel higiénico, tijeras y cola. Para hacer la flor hemos hecho cuatro moldes, es decir que tenemos uno más grande por tamaño, cuatro. ¿Qué serían los que formarían los pétalos? De cada uno de ellos la flor lleva cinco pétalos. Ya aquí tenemos preparados, ya pintados, pues cada uno de estos pétalos. Esta que vamos a hacer es pequeña porque cuando utilizamos este hacemos la flor grande. Ahora vamos a hacer una flor más pequeña. Utilizamos un pedacito de papel que es donde vamos a ir pegando cada uno para formar la flor. Siempre por la parte, como cuando uno recorta el rollo de papel, va a quedar con este molde hacia arriba, pues ese molde lo vamos a aprovechar. Vamos pegando cada uno para que nos quede hacia arriba. Es decir, que aquí nos tienen que caber los cinco pétalos. Como ven, aquí nos van a quedar los cinco pétalos. Y como nos queda con esta parte hacia arriba, pues así va formando la flor. En este caso, si ven que por debajo es muy grande, pues lo recortan. Les recortan un pedacito porque aquí me parecía que se nos iba un poquito. Bien, ahí lo tenemos. Ahora tomamos los otros cinco pétalos que son del tamaño intermedio. Y le ponemos un poquito de pegamento por donde lo vamos a pegar con cola. Y los ponemos aquí entre uno y otro. ¿Ven? Así que aquí nos tendría que quedar este. Si este se nos va. Nos tiene que quedar así. Y este nos va a quedar aquí. Vamos a echarle un poquito más de cola para que coja bien. Porque al tener pintura, tener pintura acrílica, pues entonces tiende a saltarse un poquito, a no pegarse. Por eso hay que sujetarlo para que pegue bien. Y ahora vamos a trabajar con estos cinco pequeños. Siempre le ponemos solo a la mitad de cola, porque la otra parte es la que va a quedar hacia arriba, poniendo más bonita la flor. Aquí le ponemos cada uno de estos pétalos, formando ya el cierre de la flor. En el centro le vamos a colocar una perla. Y así queda la flor pequeña. Aquí tenemos, como ven, las cuatro flores que hemos hecho. Estas son dos grandes y dos pequeñas. Esta fue la que yo les enseñé a ustedes, como la hacía. Pero aquí lo único que hicimos fue agregarle un pétalo más. Un pétalo que era mayor, ¿ven? Y por detrás le ponemos un papel. Ahora vamos a trabajar con las otras partes. Para ello, ¿qué hicimos? Tiras del propio papel, ¿ven? De cartón, unas tiras de cartón que son duras. Y con esto vamos a enrollar todo esto bien pequeño, desde lo pequeñito. Lo vamos a enrollar bien. Cerramos. Lo hacemos bien enrollado y cuando lo tengamos completo, hasta el final. No pegamos ni nada, sencillamente lo soltamos. Y cuando lo soltamos, ya lo podemos poner al tamaño que ustedes quieran. Bueno, digamos, a este tamaño está bien, porque aquí vamos a hacer con esto las hojas de las ramas. Lo pegamos. Nos sobra, recortamos este pedacito que nos sobró. Y aquí, esta sería la hoja que nosotros le vamos a ir poniendo aquí a cada uno. Y esta nos quedaría de esta forma. ¿Ven? Es decir, que aquí tenemos con seis de estos que se hacen muy fácil porque solo es enrollar y después soltar y los cierras al tamaño que te guste. Y ya formamos esta figura con uno de estos. Para hacer esta figura es muy sencilla. Tomamos ya esta tira que hemos pintado por ambos lados. Y sencillamente es hacer esto. Es hacer un doblez. Lo doblamos de nuevo y así vamos sacando diferentes tamaños. Ustedes lo van haciendo. Solo les estoy mostrando que es sencillo. Ahora hacemos esto mismo con otra, con otros tamaños y lo vamos pegando como hicimos con este. Y así nos queda. ¿Ven? De diferentes tamaños. Y es muy fácil de hacer. Ahora, esta que tenemos aquí también es muy sencilla. Sencillamente volver a hacer el rollito que hicimos al inicio. Y lo vamos soltando en la medida en que ustedes quieran que les quede. ¿Ven? Ya, aquí tenemos. Si lo queremos así, si lo queremos más grande, pues hacemos lo mismo. Y la forma se la vamos dando y la vamos colocando donde ustedes, pues a su creatividad decida. Bien, vamos a montar el ramo. Lo primero que vamos a colocar son estas tres tiras, que serían la parte de abajo del ramo. Vamos a montar una primera, que sería la grande. Después vamos a poner una aquí. La otra pequeña sería aquí. Y la otra grande aquí. ¿Ven? Es decir, que vamos a empezar a montar nuestro ramo. Esta grande, que es de hojas, se la ponemos aquí. Y esta otra, que es de hojas, se la ponemos acá. Es decir, que vamos formando nuestra... Esto después, todo se pega. Pero ahora lo que queremos es hacerles ver cómo nos va a quedar nuestros ramos. Por aquí vamos a tener... Bien, como ven, hemos colocado tres ramas por aquí. Hemos ido haciendo una composición que ustedes pueden ir variando en la medida como mejor les guste. Y hemos colocado como si fuera un ramo hacia acá, con hojas, con figuras y nos conformamos y lo hicimos de esta manera.